Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te traigo la información más relevante de esta tarde. Dos mujeres policías municipales en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de León fueron arrestadas por militares de la Guardia Nacional durante un filtro de seguridad ubicado sobre el Eco Boulevard hacia San Francisco del Rincón. José María y Nayeli Monserrat, ambos elementos preventivos municipales y un hombre más que dijo llamarse José Aldo Adrián, iba con ellos a bordo de un vehículo sin placas tipo yeta de color gris tomando bebidas embriagantes cuando fueron detenidos. La detención ocurrió la tarde de ayer lunes en la comunidad Buenavista y cuando los efectivos federales revisaron la cajuela del automóvil encontraron una pistola de calibre .25 milímetros, cartuchos de diferentes calibres, un cargador, algunos con tiros no útiles, además de chalecos tácticos, un casco y dinero en efectivo cuya cantidad no fue especificada. Tras recorrer en varias ocasiones la fecha para la realización de la Feria Estatal de León en 2021, el alcalde Héctor López Santillana prevé la suspensión definitiva para este año, aunque aseguró que se está analizando la posibilidad de un evento de verano para reactivar la economía. Durante entrevista esta mañana, el primer edil reconoció que los tiempos para que este evento pudiera realizarse ya se les fueron y resaltó que se dará prioridad a los comerciantes. El alcalde agregó que todo dependerá de que las vacunas lleguen a León y como al momento no hay una fecha definida, tampoco pueden asegurar la realización de la feria. El colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia insistió en la importancia de erigir un memorial para las 79 víctimas inhumadas y rescatadas en el predio Rancho Grande, ubicado en el barrio de San Juan, a 15 minutos del Centro Histórico de Salvatierra. Ocupar esta área agreste junto al Parque Ecológico ayudaría a procesar el dolor de las familias que han identificado hasta ahora 8 de los cuerpos, en su mayoría de mujeres y hombres menores de edad, pero también evitar que este predio se siga utilizando con objetivos criminales. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.